Amigos de Siempreauto, en 2016 Volkswagen lanzó el Atlas, su SUV que estaba pensado específicamente para el mercado de Estados Unidos y en 2019 lanzó el Atlas Cross Sport, que lo podía haber llamado de otra manera, pero le puso un apellido a ese Atlas y es este modelo que tenemos aquí en la nueva versión 2024 que acaba de llegar a los concesionarios en este país, es muy muy parecido al Atlas, la gran diferencia es que ahí atrás tiene sólo dos filas de asientos y por lo tanto es un poco más corto, se nota algo en la conducción pero tiene el mismo motor, tenemos un vídeo aquí en el canal al que tienen que suscribirse también del Atlas, así que les recomiendo que vean también ese vídeo, pero vamos a verlo a fondo, a probarlo, este es el Atlas Cross Sport 2024, el frontal del Atlas Cross Sport es exactamente igual que el del Atlas, pero este color azul que ven aquí es exclusivo del Cross Sport, esto no lo van a encontrar en el otro modelo, el logo se ilumina igual que esa luz que va de lado a lado ahí encima, vean la parrilla en negro con esa R que quiere decir que es el tope de gama, este es un SEL Premium R-Line y vean en la zona de abajo algún cromado, por supuesto como es el tope de gama tiene sensores y vamos a ver que también tiene cámaras en los laterales, cámara trasera y cámara delantera, ahí la pueden ver, tiene unos rines de 21 pulgadas pero los modelos más básicos arrancan en 18 y luego los intermedios en 20 pulgadas, todos traen aquí en este lateral el nombre específico Cross Sport, retrovisor con dos colores y con la luz del intermitente integrada, las manillas en el mismo color del auto, este viene aquí con raíles, vean ahí arriba, y con ese quemacocos panorámico que viene hasta atrás, y hasta aquí el auto es exactamente igual que el Atlas, pero a partir de aquí esta zona de atrás es donde empiezan las diferencias, esta ventana es un poco más pequeña que en el Atlas, aquí en el Cross Sport, el spoiler cambia un poco porque cae la línea de caída hacia atrás, pues es un poco más abrupta en este caso, y el auto es 5 pulgadas más corto que en su hermano mayor, en la parte trasera de nuevo tenemos el logo ahí que se ilumina, el nombre de Atlas, y vean todo ese rojo que hay ahí, bueno hay una luz que va también de lado a lado, eso es nuevo en el rediseño, y esta como es la versión R tiene estos dobles escapes cromados aquí abajo, y vean que tiene enganche para el remolque, este auto con ese motor de dos litros puede remolcar hasta 5000 libras, que no está mal, vamos a abrirlo, vean que aquí hay cámara trasera, vamos a ver si lo podemos abrir con la mano, también se puede abrir con la llave, tiene apertura eléctrica, y vean el maletero, que como no tiene tercera fila de asientos es notablemente más amplio, más profundo que en el Atlas, aquí tiene un enchufe, 12 voltios ahí, y vamos a ver aquí debajo, rueda de repuesto, que es más estrecha, ya ven, no es una rueda de repuesto completa, tiene ahí el gato también para cambiar la rueda, y en la zona inferior, aunque tiene cierta capacidad off-road, no tiene ningún tipo de protección, y viene con placas, este auto, vean aquí por cierto, el disco ventilado, ahí en la rueda, estas son unas ruedas de 265 de ancho, al ser de 21 pulgadas en la carretera, bueno hacen un poco de ruido, si no vamos en una carretera con un asfalto que esté en muy buenas condiciones, detalles como aquí en las luces que pone IQ Light, eso no sé si lo pueden ver, pero todas las luces son LED, vamos a cerrar el maletero, y decíamos que aunque tiene un modo de manejo off-road, y en este caso por ejemplo es un tracción 4, en los trims inferiores, viene o con tracción delantera o con tracción 4, y luego los dos trims superiores, el SL y el SL Premium que estamos viendo, solo es tracción a las cuatro ruedas, pero este es un vehículo familiar, esto no es un vehículo de aventura, no está pensado para eso. En el interior se han mejorado tanto los materiales como elementos de confort, por ejemplo, estos dos asientos delanteros vienen tanto con calefacción como con ventilación, y además vean que tienen memoria el del conductor y son eléctricos, este es en la versión R y viene con estos pedales deportivos, el volante también es de piel y la pantalla 12 pulgadas táctil, ahí se ha trabajado en eso también, y en elementos y en detalles como que ponga ahí el modelo Cross Sport en esta zona delantera, y esto que imita como a fibra de carbono, vean todo lo que es el perforado en los asientos de piel, y este quemacocos panorámico, esto es una opción, pero vean que aunque está dividido ahí en el centro, va de adelante a atrás, súper amplio. Después aquí vemos la columna central, que tiene entradas de conexión de carga USB-C, USB pero la pequeña, eso es un cargador wireless, aquí tenemos un par de huecos para dejar alguna botella y la palanca de cambios bastante chiquitita, ahí que no moleste, el freno de mano eléctrico, aquí también para la posición de parqueo y este es el botón de encendido, y vean ahí como se ilumina el panel de instrumentos y también la pantalla central, por cierto han visto que tiene un sistema de audio premium Harmar Candor, pantalla se ve muy bien, pero luego la navegación a través de los diferentes menús es bastante mejorable, no es muy intuitiva, y además estos botones que aunque sean físicos aquí y los de aquí debajo, son en realidad como táctiles, como este sistema Haptic que se llama, que tampoco me convence mucho porque uno no sabe si realmente apretado el botón o no, me parece que todo lo que es la facilidad de uso de todos estos elementos multimedia y los ajustes del auto se podría mejorar, esto por cierto se puede cerrar, y aquí debajo del reposabrazos, un hueco bastante amplio y otra conexión más USB-C. Y como curiosidad estas salidas de aire laterales están divididas en dos, la parte de arriba y la de abajo, o sea podríamos cerrar la mitad y tener abierta la otra mitad o direccionar una para cada lado, eso yo creo que pocos autos lo tienen. Ahí atrás hay las salidas de aire, esos botones para calentar los dos asientos cada uno de los dos lados de la segunda fila y más conexiones USB-C y luego en la puerta, altavoz, Harmar Cardon y esta cortinilla que se puede subir acá y enganchar ahí arriba para que entre menos luz y también para tener más privacidad. Este Atlas Cross Sport viene con una sola motorización que es ese motor nuevo 4 cilindros turbo 2 litros que entrega 269 caballos y 273 libras por pie lineal de torque. Eso si lo comparamos con la generación anterior que tenía dos opciones un 4 cilindros y un V6 está bastante mejorado porque tiene incluso un poquito más de torque aunque unos 7 caballos menos de potencia que ese V6 del modelo anterior. Por lo demás tenemos otro vídeo acá en el canal sobre el Atlas y se manejan igual porque es el mismo motor la única diferencia es que este es un poco más corto y no se notan realmente grandes cambios tiene los mismos modos de manejo al ser un poco más corto quizá si vamos un poco en zona de muchas curvas rápido se nota que es un poquito más ágil que pesa un poco menos la parte de atrás digamos pero como digo sensaciones muy muy similares. En los modos de manejo tenemos el Eco que ya saben para tratar de ahorrar la mayor gasolina posible por mucho que le pises el acelerador ahí casi que no responde el normal y luego el Sport que lo que hace supuestamente es que endurece un poco la dirección y la suspensión aunque yo eso la verdad que casi prácticamente no lo he notado lo que sí he notado es que la reacción al acelerador es un poco más sensible y que las marchas cambian antes así que el auto va algo más revolucionado con esa transmisión automática de ocho velocidades y en cuanto a los trims también igual que en el Atlas en el vídeo pueden ver pero básicamente tenemos el SE que es la versión más básica ese con paquete técnico y después tenemos el SEL y el SEL Premium R que es el que estamos manejando ahora el más caro y después en cuanto a los precios hay que tener en cuenta que este el Cross Sport al tener una fila menos de asiento y ser un poco más corto se ahorran unos mil dólares nada más respecto al Atlas y los precios se mueven entre los 36 700 del modelo básico tracción delantera SE hasta los 51 mil 445 de esta versión que como digo es la R SL Premium tope de gama además hay que añadir mil 350 dólares de envío a destino así que ahí vemos que hay una diferencia de unos 15 mil dólares entre la más básica y la más alta viene con el sistema de tecnología y seguridad IQ Drive de volkswagen eso es estándar en todos los modelos que tiene pues el freno de emergencia el aviso de punto ciego en los espejos laterales mantiene el auto entre líneas tiene también velocidad de control de crucero adaptativa y además predictiva es decir que es como un pasito más que trata de predecir cuál va a ser la situación ahí adelante cuando vamos en tráfico así que en ese sentido muy completo y Volkswagen está incorporando en todos sus nuevos modelos muchos elementos de seguridad estándar que siempre es importante aquí está el nuevo motor cuatro cilindros 16 válvulas dos litros turbo vean que sobra un montón de espacio aquí que habría un motor mucho mayor esta es la única motorización que se ofrece en todas las versiones del atlas y del cross sport 2024 en estas carreteras con muchas curvas por las que estamos manejando aunque no vamos especialmente rápido si hemos tratado de darle algún acelerón de vez en cuando como ahora vean que incluso ahí el motor es bastante silencioso ahí entró esa suspensión bueno podría haber recuperado un poco mejor pero si es cierto que siento que este auto es decir el cross sport es más ágil se maneja mejor en esta situación que el atlas normal así que si alguien no necesita realmente esa tercera fila de asientos yo creo que no tiene mucho sentido irse al atlas yo me iría desde luego a este cross sport además de venir en este azul hay otros siete colores más para la versión cross sport más que la que tiene el atlas que se queda en seis colores y el interior se puede elegir entre cinco opciones diferentes los modos de manejo se cambian aquí vean que hay un botón y luego se puede elegir sport confort y con los que estemos mencionando antes y también el entre sport y los demás cambia el diseño y los colores de las pantallas esta pantalla de aquí central es táctil de 12 pulgadas y la otra que tenemos aquí el display del conductor 10.25 pulgadas que además se puede configurar muy fácil con todos estos botones que tenemos en la zona de la derecha del volante eso me gusta la verdad que es bastante fácil tiene un montón de opciones casi que demasiadas no sé luego cuántas se utilizarán y en cuanto a rendimientos este auto está en unos 24 millas por galón en uso combinado tenemos más detalles también en el otro vídeo que decía del atlas y después no tenemos la el dato exacto de cuánto tarda de ponerse de 0 a 60 millas por hora pero es un poco más ligero al ser más corto que el atlas y el atlas se pone en la versión tracción a las cuatro ruedas en 7.5 segundos y la tracción delantera 7.6 este debería ser un poquito más rápido pero tampoco va a ser mucho porque al final son muy parecidos y tienen exactamente el mismo motor la misma potencia en cuanto ponemos la marcha atrás se activa ahí la cámara trasera no sé si lo ven ahí pero tiene un heads up display que también se puede configurar este sistema de navegación que ven aquí viene con el auto ya como built-in lo trae este Volkswagen porque es uno de los de gama alta si tenemos los trims inferiores tendríamos que conectar nuestro celular eso sí se puede conectar wireless tanto a apple car play como a android auto bueno pues este es el refrescado más que rediseñado atlas cross sport 2024 el hermano no sé si pequeño por lo menos un poquito más corto que ese Volkswagen atlas suv mediano dos filas de asientos que se mueve entre los 37 mil dólares 38 y 53 mil en la versión más alta espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo por favor suscríbanse a nuestro canal también estamos en redes sociales siempre auto está en facebook instagram y twitter y por supuesto nuestra página web siempre auto.com muchas gracias y hasta la próxima